saludan. Buen día Omar, buen día Jorge, muchas gracias por el llamado, un gusto de escucharlos. Igualmente muchísimas gracias por el contacto. Queríamos saber si había alguna novedad o cómo está avanzando la investigación o el tema de la desaparición forzosa del ingeniero Raúl Telechea. Doctor. Bien, a ver, en relación al cráneo, el lunes que viene, el lunes 18, según lo ha informado por la justicia federal a todas las partes, el pasado viernes, el viernes último, el lunes 18 se hacen las pericias en el laboratorio genético del equipo argentino de antropología genética que allí tiene en la ciudad de Córdoba. Y bueno, esperamos tener resultado ese día. Esperamos, no tenemos certeza de tenerlo, pero esperamos tener ese día el resultado. Y en relación a la desaparición forzada y al juicio que está convocado en relación a ese delito, el día 30 de agosto de este año, el Tribunal Oral Federal de San Juan ha convocado a una audiencia preliminar a las nueve y media de la mañana para ese martes 30 de agosto. Bueno, y allí suponemos que estaremos más cerca de contar con una fecha de inicio del debate oral y público. ¿Cuándo estiman, doctor, de que ya podría, si todo avanza como avanza en este momento, ya el inicio del juicio? Bueno, el juicio técnicamente ya ha iniciado, ya hemos sido convocados a juicio a principio de este año, en lo que todavía no de inicio es específicamente el debate. Pero ya teniendo esta fecha de la audiencia preliminar que ha convocado el Tribunal, es una audiencia que no necesariamente se da en todos los casos, sino para los casos de juicios con cierta complejidad. Y el Tribunal ha entendido que este es uno de los casos y por la cantidad de pruebas que hay dispuesta, bueno, esa audiencia preliminar marca una cercanía. Yo no podría decir, anticiparlo, pero bueno, todo está indicando que nos vamos acercando al juicio en sí o específicamente al debate del público. Y tenemos expectativas de que empiece este año. Doctor, hay versiones, seguramente usted lo va a confirmar, de que los abogados, los defensores, de los imputados, están pidiendo nuevamente que se investigue a la ex pareja del ingeniero y a la actual pareja también, y a las familias por los movimientos que tuvo la familia antes de esa desaparición. ¿Es así, doctor? Claro, en alguna medida es así. En realidad no hay un pedido concreto de investigación. Lo que hay es un ofrecimiento de pruebas por parte de uno de los abogados defensores, el defensor oficial, una prueba que ha sido impugnada por la Fiscalía Federal, en la persona del doctor Francisco Maldonado, a la cual nosotros los querellantes, representantes de las víctimas, hemos adherido, cuestionando la pertinencia de la prueba ofrecida en relación a justamente eso que usted dice, que es reeditar aquello que se dio en los primeros años de la investigación, cuando la causa estaba llevada por la justicia provincial y donde, de alguna manera, o en gran medida, los investigados eran los familiares y había justamente un cerco de protección específicamente de la policía de San Juan, en la persona de quienes están imputados hoy día, como el ex jefe de policía y el ex jefe de la Comisión Especial, la investigación que se hizo en aquel entonces para dar con el paradero de Telechea, que hoy día son una de las personas que van a ser juzgadas. Bueno, tanto el fiscal como nosotros cuestionamos esa prueba por parte de la defensa oficial en relación justamente a actualizar esa solapada incriminación a los familiares de Telechea. Hay una serie de pruebas pedidas que tienen que ver justamente con los movimientos económicos de la familia, que tiene que ver con la salud mental del entorno y a nosotros nos ha parecido fundamentalmente al fiscal, como dije recién, y a la querella, nos ha parecido un abuso, un exceso en la defensa y justamente una forma subrepticia de, no de defender, sino de incriminar, de atacar a las víctimas. Entendemos que es un ejercicio antifuncional y abusivo de la defensa y afortunadamente así lo ha entendido el Tribunal Oral Federal que ha descartado esa prueba, es decir, que ha hecho lugar al planteo nuestro, al planteo de la fiscalía y de la querella y, por lo tanto, esa prueba ha sido, como digo, revocada por parte del Tribunal Oral Federal de San Juan. Doctor, salió por todos los medios que este cráneo encontrado en la zona de Uyun presentaba lo que en principio sería un impacto de arma de fuego. ¿Eso está confirmado? ¿Llegamos primero las pericias que se hicieron ya? ¿Por eso es que se manda justamente hacia la provincia de Córdoba para que siga peritándose ese cráneo? Eso está, tiene una confirmación por parte del cuerpo médico forense y antropológico del Ministerio Público de la provincia de Mendoza. En una primera aproximación que se hizo acá en San Juan, el primer informe, digamos, forense, dio al respecto una versión que es asociada a la erosión del agua. Y en la provincia de Mendoza el informe lo hace enteramente compatible con un impacto de bala, incluso traza la trayectoria del posible proyectil y da cuenta de ese orificio como un orificio de ingreso de un arma de fuego, producto del disparo, un arma de fuego. Obviamente eso sería ahondado por nuestra parte, ese informe, llevarlo a lo que usted dice de una confirmación, porque en este momento, como le digo, tenemos una aproximación que dice que es una cosa y luego un informe de otros peritos que dicen que es un impacto de bala. Nosotros, con seguridad, eso lo ahondaríamos, pediríamos que eso se profundice, si se determina que el cráneo corresponde al ingeniero Telechea. Si se determina que no corresponde al ingeniero Telechea, bueno, obviamente no seguiremos en el interés, pero daremos el interés en averiguar ese tipo de detalles. Y en ese caso, doctor, de confirmarse de que es el cráneo de Telechea y se confirma también esto, el impacto de bala y todo lo más, ¿puede hacer cambiar la carátula de todo esto? En realidad la carátula no cambiaría para esa hipótesis, sino que la calificación legal debería mutar, por cuanto el delito, que seguiría siendo el mismo, pasaría o debería pasar en ese caso, a la figura agravada, agravada por el resultado de muerte. La desaparición forzada está receptada en el Código Penal argentino con una figura atenuada, que es cuando el imputado ha colaborado en la aparición con vida de la víctima, una figura básica, que es la que tiene actualmente, que es de 10 a 25 años de prisión, y una figura agravada que fundamentalmente se da cuando se comprueba el resultado de muerte, seguido a la desaparición forzada, que prevé una pena de cadena perpetua. Doctor, si se confirmase, pasaría, debería recalificarse en la figura agravada. ¿Ya se le han realizado los análisis de ADN a algunos de los familiares de Lechea, esperando el resultado del análisis del cráneo? Se le han extraído a dos de los hijos en la ciudad de Córdoba, por parte del equipo argentino de antropología forense, las muestras de sangre. Y todo el estudio, tanto el de las muestras óseas que han sido extraídas el lunes 4 de julio en la ciudad de Buenos Aires, donde en este momento se encuentra el cráneo, en el laboratorio antropológico que tiene allí, en la ex ESMA, el equipo argentino de antropología forense, tanto esas muestras como las muestras de sangre van a ser editadas el día 18, como dije al principio, y van a ser comparadas. Es decir, las tres prácticas, que es la determinación del código genético, del material dubitado, que es el material óseo, las partes de hueso extraídas del cráneo, más la aperitación del código genético de las muestras de sangre, más la comparación entre ambos resultados, va a ser hecho el lunes 18 de julio próximo, es decir, el lunes que viene. ¿Y sobre la falta de las piezas dentarias, doctor, del cráneo? Bueno, el informe rendido por el equipo forense y antropológico del Ministerio Público de Mendoza es coincidente con el primer informe que rindió acá el forense odontólogo en el primer estudio que se le hizo en San Juan al cráneo. ¿En qué sentido es coincidente? En que hay algunos faltantes de piezas dentarias que por la fisonomía que da los restos serían compatibles con una prótesis dentaria parcial, del tipo parcial. Y bueno, eso es un dato que a priori podríamos entenderlo como divirgente, ¿no? Es decir, no coincidente con lo que se sabe del ingeniero Telechea. El problema es que el ingeniero era bastante reservado con sus cuestiones de salud, eso es lo que sabemos, y bueno, ya él tenía un proceso muy acelerado, como todo proceso de diabetes, y por lo tanto, bueno, ahí hay una fuerte incógnita que será develada con justamente la práctica genética, ¿no? El estudio genético nos dirá si es o no es. Nosotros, hay elementos coincidentes y elementos no coincidentes. Este sería a priori un elemento no coincidente. Doctor, ya para ahí finalizando, ¿cómo está la familia Telechea hoy? Esperanzado que estos resultados den positivos, seguramente. Sí, en realidad hay una esperanza prudente. Ellos han sido, como ustedes lo saben, por ser comunicadores sociales, muchas veces han estado en una expectativa, han sido, digamos, objeto de un legítimo, digamos, esperanza, y por lo tanto, está siendo una vez más, y después de varias frustraciones, hay mucha expectativa, pero con mucha prudencia, es lo que yo les puedo decir de lo que yo interpreto. Obviamente que en este caso hay mayores elementos coincidentes, bastantes más que en otras ocasiones de hallazgos, pero igual, bueno, de haberse defraudado, desilusionado en algunos casos, yo interpreto que hace que tengan mucha cautela, mucha prudencia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el contacto, doctor. Bueno, nos ha aclarado cómo está el panorama y cómo avanza esta investigación sobre la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día, muy amables. Hasta luego.